¡Somos Ayuda TV! ¡Tu canal te ayuda! ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hacer el video de cómo poner este dispositivo inalámbrico en nuestro carro para evitar que se lo puedan robar ok amigos ya estamos listos para poner este dispositivo en la camioneta donde la vamos a instalar yo le abrí unos oídos aquí para que porque aquí adentro está la antena entonces yo abrí esos oídos para esta es la antenita aquí para que tenga pues una mejor recepción a la hora de usar el control remoto ok aquí ya están las entradas estas para recibir la corriente donde le vamos a poner positivo y negativo también vamos a necesitar ponerle nuestros portafusibles dependiendo del amperaje de la bobina o de la bomba es el fusible que vamos a poner aquí bueno en este caso yo aquí tengo dos no sé si pongan los dos pero aquí los tengo ok amigos también voy a poner una CLID dentro de la camioneta estos taponcitos se le pueden quitar a la camioneta esto es algo opcional yo lo quiero hacer así para ver cuando apague la bomba y la encienda de esta manera se va a poder ver cuando se prendan las CLID estas CLID llevan una resistencia de 12 voltios ahí está así es como deben de ir la resistencia siempre va en el palito más largo por si no saben y esto solo va conectado el positivo al positivo y el otro a tierra bueno vamos a hacerlo esto vamos a ir a ponerlo ahorita ok amigos pues nuestro dispositivo lo vamos a poner yo pienso que puede ir aquí porque aquí está cerca de la batería recuerden que estas son las salidas de corriente entonces recuerden el portafusible debe ir en el positivo ya sea que vayamos a conectar la bobina o la bomba de gasolina debe de ir aquí en estos unos positivos entonces voy a conectar esto ya hemos conectado pues las salidas de corriente van a ir a la batería el rojo al positivo y el negro al negativo y aquí ya está conectado al portafusible y aquí va a salir la corriente para la bobina en este caso la bobina es la que voy a conectar estos cobertorcitos aquí para poner la LED así de esta manera veis un agujerito aquí ahí está el agujerito que abrí para poder pasar los cables que van a llevar la conexión para la LED ok amigos de esa manera puede uno darse cuenta si hay corriente a la bomba o a la bobina de encendido si está prendido el LED quiere decir que nos está mandando la corriente entonces vamos a conectar esto primero ok amigos aquí ya corrimos las conexiones para cada LED vamos a decir que esta es bomba de gasolina y esta es bobina de encendido ahí están obviamente yo lo hice aquí como demostración ustedes no necesitan poner dos conexiones o sea con una es suficiente ya sea a la bomba de gasolina o a la bobina de encendido los alambres van por aquí estos solo van a ir a tierra por eso ya no los corría hasta allá porque solo van a llevar tierra aquí en el chasis los positivos van hacia allá a donde está el agujerito cable que se va a venir a conectar hacia acá que aquí voy a poner el dispositivo o el receptor aquí lo voy a poner entonces yo creo que se miraría mejor si utilizáramos cable negro porque casi todo es negro en el carro de esa manera pues va a pasar por desapercibido la conexión es mejor usar un cable negro yo lo iba a hacer pero para no confundirlos utilice el rojo para que sepan que es el positivo así que vamos ya a poner el dispositivo aquí lo voy a pegar con silicón pusimos silicón y vamos a pegar nuestro receptor aquí así debería ir pegado y vamos a esperar que seque procedemos a conectar las LEDs recuerden siempre el positivo es donde va la resistencia asegurarse de que no pegue ningún cable para que no haya ningún corto aquí ya están conectadas solo vamos a meter recuerden que yo lo hice así porque tenía la opción de los taponcitos así que pero si uno quiere los puede poner en donde quiera solo está en que ustedes se fijen como hacerlo muy bien ahí ya quedaron conectadas y esto se lo voy a ir a hacer ahí ya está las tierras de las LIDs las dejé aquí conectadas al chasis las dejé juntas así que no hay ningún problema para que se puedan prender las LEDs ok este es el cable de las bobinas vamos a buscar la corriente así es como debemos de tener la conexión este que traía la corriente quedó aislado y ahora recuerden que nuestra corriente va a venir de nuestro receptor inalámbrico voy a proceder a conectar otra vez el conector de la bobina ahí ya está solo iría así ahí ya está conectado y ahí quedaría ya toda nuestra conexión lista voy a meter los alames aquí dentro del ducto este y ahí estaría quedando ya ahí está ahí ya está y de esa misma manera se tendría que hacer con la bomba de gasolina si lo quieren hacer yo aquí lo voy a hacer solo en la bobina por cuestiones de tiempo pero es el mismo procedimiento en la bomba de gasolina o aquí en la bobina de encendido muy bien aquí el receptor ya está pegado aquí tenemos nuestro fusible yo le puse 5 amperios ya que solo va a tener una LED recuerden que es de dos canales este canal solo le puse una LED tal vez le conecte la bomba más adelante y este es el de la bobina 15 amperios ustedes se fijan el amperaje de su bobina sale la conexión tanto para la bobina como para la LED que tenemos ahí adentro y este pues nos lleva corriente a la otra LED donde también podríamos haber conectado nuestra bomba de gasolina lo único sería hacer el mismo procedimiento ok amigos terminamos el proyecto ya quedó todo el alambrado listo conectado dejamos puesto todo aquí correctamente si ustedes quieren dejar esto más escondido pues ya es opcional así que yo así lo voy a dejar si ustedes quieren pueden dejarlo donde no se mire pero en este caso yo así lo dejé ok amigos entonces vamos a hacer la prueba aquí tenemos la bobina de encendido conectada esta LED solo está conectada al canal 2 este sería si conectamos la bomba de gasolina no necesitan conectar la bomba de gasolina y la bobina como les digo con hacer uno de estos dos es más que suficiente yo aquí tengo conectada la bobina entonces vamos a prenderla aquí aprendimos la bobina vamos a dar ignición entonces aquí apagaríamos la bobina ok ahí ya se apagó si intentamos arrancar no va a arrancar a la hora que prendamos arranca de un solo muy bien el otro recuérdense que si fuera estuviera conectada la bomba a la hora que la pachara ahorita se apagaría la bomba de gasolina pero este solo está como demostración entonces vamos a ir al frente para que vean como lo puedo apagar aquí como podemos observar está el dispositivo aquí voy a apagar el motor inmediatamente se apagó ok vamos a hacer la prueba manejando la camioneta simulando como que alguien se lleva el carro para ver si la podemos apagar una vez bajamos el capó hicimos la prueba y no se cortaba la bobina de encendido así que decidimos sacar la antena la antenita que tiene es como un resorte solo se jala el alambrecito este ok amigos vamos a estar haciendo la prueba a ver a que distancia se nos corta la corriente vamos a esperar a ver si muy bien ahí la corto voy a pedirle prendela ¿la prendo? si prendela muy bien entonces la distancia es hasta aquí donde llega apaga la otra la B apaga la que no se apagó prende las dos ok entonces estamos viendo que es desde aquí hasta allá donde está el si lo logran ver hasta donde está el otro carro esa es la distancia la cual se prendería y apagaría lo vamos a medir para estar seguros están en cero allá está mi muchacho hasta donde está el carro como crema vamos a medir cuantos pies son y luego calculamos cuantos metros son bueno vamos a hacer eso 275 pies ahí está hasta allá está la camioneta ahí fue donde se cortó la corriente yo creo que esa es una distancia suficiente para poder apagar el carro si alguien se lo está llevando allá pueden ver la camioneta roja ahí se apagó un poquito más allá adelante y ya no corta probamos si más adelante cortaba pero ya no esa es la distancia en la que se corta la corriente en mi opinión es una buena distancia para poder apagar el carro si alguien se lo está llevando ok amigos pues se hicieron las pruebas y como pueden observar funcionan al 100% si les gustó pues les invitamos a que le den like al video y comentenos tal vez estaremos haciendo otros nuevos videos acerca de esto con diferentes dispositivos pero eso será más adelante nos vemos hasta la próxima y y Gracias por ver el video.